Bueno, yo antes de responderte a la pregunta y coincidiendo con que en Izquierda Unida hay mucha gente muy decente, quiero empezar esta noche en nombre de Izquierda Unida y de toda su gente decente, pidiendo disculpas a la ciudadanía, especialmente a todos los afectados por las preferentes, a los afectados por los desahucios, y decirles que a nosotros no nos basta que haya otra gente implicada, no estamos satisfechos con que haga más de un año que esos individuos están expulsados de Izquierda Unida, no estamos contentos con quedarnos exclusivamente en la denuncia y en la querella para que se haga justicia hasta el final con todos, y digo todos sin excepción ninguna, y desde luego vamos a seguir trabajando para que vayamos hasta el fondo de esta realidad y de lo que sin duda es un crimen contra la ciudadanía. Gracias.